¡Suscríbete al canal! De distintas edades y sobre todo después de los 40 están muy preocupados porque empiezan a ver que frente al mismo esfuerzo o trabajo físico que hacían en un ejercicio o en el gimnasio, no están logrando los mismos resultados musculares, no están más tonificados, no aumentan masa muscular. ¿A qué se debe y cómo podemos mejorar esto, Francisco? Sí, bueno gracias por la invitación y efectivamente después de los 40 años empieza este proceso de sarcopenia, no solo sarcopenia sino que hay un concepto que se acuña muy poco que se llama dinapenia, que es la pérdida de la capacidad de generar la fuerza, más que generar la masa muscular. Pero efectivamente la importancia de un buen trabajo de pesas tiene que ir con el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Generar masa muscular? ¿Tener músculos más grandes o tener músculos más fuertes y más eficientes? Según eso yo tengo que empezar a establecer qué es lo que quiero trabajar. Si mi objetivo en la casa es generar mayor volumen muscular y yo quiero tener músculos más grandes, puedo trabajar con cargas bajitas un par de veces, este famoso 3 de 10 ya que son 10 repeticiones y uno lo repite 3 veces. Pero si yo quiero aumentar la fuerza, es decir, ser más efectivo, tener mucha más fuerza para poder cargar alguna cosa, por ejemplo la señora en la casa cuando le nace el nieto, el nieto con los años empieza a subir a crecer, a aumentar el peso y ya no me lo puedo. Entonces tengo que generar más fuerza, tengo que levantar pesitos un poco más alto y llegar a lo que se llama el fallo muscular. Y eso es pesos más altos, menos repeticiones para aumentar tu fuerza. Exactamente. Pesos más pequeños, más repeticiones para aumentar volumen. Exactamente. Esa es la condición. Ese es como el concepto. Ahora, la idea siempre es tratar de llegar a lo que se conoce como el fallo muscular para aumentar este sistema de cascada de síntesis proteica, es decir, que el músculo pueda crecer. Yo tengo que estimularlo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente en la casa dice es que yo entreno, entreno, entreno y no mejoro. ¿Por qué? Porque entrenan a la misma carga. Hacen el 3 de 10, por ejemplo, con los 5 o 10 kilos y se quedan ahí por muchos meses. Y uno de los principios del entrenamiento es la progresión. Yo tengo que ir subiendo la carga. O tal vez si no subo la carga, lo hago más rápido. Entonces son formas. Ah, perfecto. Ahora, subir la carga para los dos tipos de entrenamiento, tanto para el que quiere ganar masa muscular como fuerza, los dos tienes que ir subiendo la carga. Exactamente. Pero, como te decía recién, el objetivo, el que hace, quiere ganar fuerza, también necesita ganar un poco de masa. Entonces también tiene que ser eso. Se va dominando. Exactamente. Esa es la idea. Tú dijiste fallo muscular y vayamos aclarando los conceptos que estamos aprendiendo entonces hoy día en Doctor en Casa, cómo mejorar su musculatura. Aclaremos el concepto fallo muscular. El fallo muscular es cuando, suponiendo que yo ya no puedo mantener la taza en su lugar, entonces yo estoy aquí y empiezo a tiritar y ya no puedo generar la flexión en este caso, eso ya es fallo y hasta ahí no más llego. Si estás haciendo bíceps, no es cierto, y estás en el 8, vas al 9 y el 9 te cuesta. Exactamente. Ese es el fallo. Ese es el fallo. Ahí estoy produciendo el fallo. Exactamente. ¿Significa que ahí mi músculo está trabajando a su máxima capacidad? A su máxima capacidad y estoy reclutando el 100% de mis unidades musculares en este caso. De acuerdo. Si yo levanto un peso muy pequeño y hago 10 veces, no estoy a empinar el codo, pero si lo hago 10 veces y no siento un dolor, si no siento que estoy trabajando, probablemente el peso es insuficiente y estoy trabajando muy poco el músculo. Claro, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Los dos algún entrenamiento distinto a los anteriores? ¿Cómo funciona? Lo que puedo hacer es que en los famosos entrenamientos en circuito, donde yo puedo escoger una serie de ejercicios, no solamente trabajar el músculo, ya lo mencionabas recién, el bíceps. Bueno, pero en la casa puedo trabajar la sentadilla más el bíceps y ese ejercicio tal vez no lo voy a hacer una cantidad de repeticiones hasta llegar al fallo, pero sí lo voy a hacer hasta que yo cardiovascularmente me sienta agitado. Entonces hago ese ejercicio, subo el peldaño, hago la sentadilla, entonces voy sacando entre 8 y 10 ejercicios probablemente con tiempo, ya no con repeticiones. Y ahí puedo mantener este estado como de estar tonificado, mantenerme activo sin la necesidad de llegar a un fallo. Y lo que tú dices, los ejemplos que haces son muy claros también para otra pregunta que mucha gente hace, que dice, claro, hablan de fortalecimiento muscular, de mejorar los bíceps, los pectorales, el abdomen y todo. Pucha, pero en la casa no tengo pesa, ¿cómo vas a hacer? Basta el peso de tu cuerpo. Exactamente. O sea, solamente con el peso de tu cuerpo tú puedes generar esto. Exactamente. Ahí, por ejemplo, el mismo caso de parar y sentarse. Entonces yo estoy sentado en el sofá, donde es una superficie mucho más baja, es blanda, de hecho me cuesta salir, ya, y yo puedo empezar a hacer eso tal vez un minuto, no lo hago por repeticiones. Lo hago en el comercial de doctor de casa. Eso. Vamos a la pausa y usted se pare y se siente un par de veces de su lugar de trabajo. Siguiente pregunta. Muchas personas abandonan el gimnasio, y creo que te ha pasado en tu experiencia profesional, porque dicen, no aguanté el dolor de cuerpo, el fin de semana estuve, estar acostado, sentí como que tuviera gripe. Claro. Porque me olía mucho el cuerpo. ¿Qué pasa con el dolor corporal después o post ejercicio? El post ejercicio, lo que se llama el DOMS, que es muy común en términos en inglés, que este se da entre 24 hasta 72 horas. De partida del dolor es inevitable. Va a pasar en menos o en mayor grado, va a depender de la intensidad del entrenamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a hacer ejercicio y siempre abusa, porque cree que el efecto es inmediato. Entonces hoy día me voy a estar dos horas en el gimnasio y mañana ya no me puedo mover. Entonces uno siempre tiene que partir de menos a más, y ese es como el primer principio. Pero en relación al dolor, el músculo se rompe, el músculo se daña. Yo le estoy entregando un estímulo que no está acostumbrado y obviamente el músculo empieza a dañarse y este dolor se empieza a atenuar. O sea, empieza a aumentar. Francisco, que lo que tú dices, de repente la gente que está en la casa dice, pero ¿cómo me estoy rompiendo? Me están rompiendo los músculos, entonces no es bueno. Expliquemos por qué se produce y que en el fondo el ganar más músculo, el mejor músculo, tiene que pasar por este proceso. Exactamente, o sea, si yo quiero construir algo, o sea, si yo quiero hacer el segundo piso de mi casa, tengo necesariamente que sacar el techo. No puedo construir con el techo puesto. Entonces, en este caso, tengo que romper un poco el músculo, son micro desgarros que se dan en algunos casos y ahí el músculo empieza a crecer. Pero tiene que ir siempre con una buena alimentación de por medio, o sea, un consumo de proteína importante. Y lo otro que es muy recurrente, que dos días después, cuando ya me duele mucho, me cuesta pararme de, no sé, para ir al baño, sentarme, subir la escalera, bajar. Bajar la escalera del metro, o lavarme el pelo así como con los brazos rectados. La gente termina consumiendo antiinflamatorio, se automedica, que no es una buena práctica. Absolutamente. Y más aún, si se medica de esa forma, corta todo el efecto positivo que el ejercicio pueda tener. Correcto. Y probablemente, cuando vuelve a entrenar a la semana siguiente, le va a ocurrir lo mismo. Te quiero llegar a otro tema, sobre todo del tema del dolor. Muchas personas dicen, haz ejercicio, trabaja muscularmente, haz tu rutina y después haz ejercicio aeróbico para sacar el ácido lácteo, para limpiar, para que la gente... Sí, sí, sí. Limpiar la musculatura y con eso puedes tener un mejor rendimiento posterior y menos dolor. ¿Qué hay de eso? Determinar tu trabajo con ejercicio aeróbico. Depende siempre del objetivo. Si el objetivo, hace un tiempo lo conversábamos, que si mi objetivo es ganar masa muscular, el entrenamiento cardiovascular posterior no sería una buena opción. Ya, perfecto. Mejor quedarse ahí, buscar técnicas. Ya en la casa pueden buscar algo que se llama la liberación miofacial, que es un poco apretar los músculos, generar un automasaje y de esa forma... Depende. ¿Ayuda? Depende. Porque si tú trabajaste muy fuerte, dañaste mucho el músculo. Y si alongas, puede ser más excesivo y puede seguir dañando el músculo aún más. Entonces hay que tener cuidado y todo depende, como te decía recién, del objetivo. Una buena práctica es esto, el masaje. El ácido láctico a veces es un error que se dice que se acumula. El ácido láctico después se puede utilizar como fuente de energía. El tema es que tengo que removerlo. ¿Y qué es lo que hacen? No sé si tú te has fijado que posterior a un partido de fútbol, un día domingo, supongamos el superclásico... ¿Estás jugando la Chile? Exactamente. Claro. El día lunes... Con el Colo-Colo. ¿Qué sale el día lunes? Cuatro, uno, la Chile. ¿Qué sale el día lunes en la televisión? Hicieron trabajo regenerativo. ¿Trabajo regenerativo? El regenerativo sería un poco... O sea, esta como acidez que se genera, necesito removerla. Si un día entreno fuerte, al otro día no dejo de ir al gimnasio, sino que o utilizo o hago una rutina diferente o entreno más suave. En ese caso, por ejemplo, lo que te planteaba Francisco, yo podría hacer un trabajo de musculación, de trabajo un poquito más intenso, intenso un día, y el día siguiente podría ser, por ejemplo, aeróbico. Por el cardio, claro. Salga a trotar, podría ser bicicleta, trotadora. De hecho, el dolor muscular se atenúa o se disminuye moviéndose. Entonces, lo peor que uno puede hacer en la casa es que si me duele, me quedo sentado. No, salga a caminar, mueva. Si el otro día no va a entrenar, salga a pasear al perro, salga a pasear, anda en bicicleta, vaya a la piscina si es que tiene la opción. Esa es una muy buena alternativa post. Reforzar lo que tú decías respecto de la alimentación. Alimentación que tiene que tener una carga proteica mayor, que es muy importante. Y la hidratación. No olvidarnos nunca de la importancia de la hidratación, sobre todo si usted está practicando, haciendo deporte. Recomendación de proteínas por kilo, ¿cuánto deberíamos estar consumiendo? Antiguamente la recomendación era 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Por kilo de peso. De kilo de peso. Correcto. Pero hoy en día se está recomendando y cerrando entre uno y dos. Uno y dos. Uno en el caso de personas sedentarias y dos en el caso de personas que estén realizando actividad física. Una persona que entrena y que pesa 70 kilos. Claro, tiene que estar consumiendo alrededor de 140 gramos por día. Estamos hablando algo así como 20 gramos de proteína. Por solo mencionar un ejemplo, el huevo puede tener entre 6 y 10. Ahí tenés un ejemplo. Dos huevos ya tendría la carga que corresponde. Hoy en día hay yogur que tienen un poco más, leche. Hay yogures, claro. Yogures que tienen hasta 10. Claro. Hay batidos. Batidos. Que tienen hasta 25, 30 gramos por shot. Claro, exactamente. Eso podría ser una opción siempre y cuando mi alimentación diaria no logre el objetivo. Exacto. O sea, la suplementación. Partir siempre de la alimentación. Exactamente. Que es lo básico. Con relación al dolor, algo que mencionar que es un dato bueno, el jugo de betarraga. Dolor post ejercicio, cuando es muy fuerte, el jugo de betarraga, la cúrcuma, que hoy en día la venden mucho en la vega, sobre todo en la comida peruana, la utilizan mucho, son buenos elementos. Buenísimo. Muy buenos elementos para disminuir el dolor post ejercicio. Así que a prepararse, a mejorar la musculatura. Exactamente. Muchas gracias Francisco Salfales por estar hoy día con nosotros en el programa. Seguimos avanzando con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa y los invitamos a seguir con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!